Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general en la que vamos a dejar que hablen a ver qué va a estar sucediendo en tus siguientes horas. Virgo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios, vaya que tus cartas están muy revueltas. Entonces, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, pues ya está, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura, pues que vamos a decir que encaje mucho mejor con tu situación, echan un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente de luz. Tus cartas, las que cayeron, la carta de la justicia, la carta de la muerte y el 2 de copas. Vamos a ver, aquí algunos de vosotros estáis viviendo un cambio muy fuerte en una relación, ¿vale? Por lo que se está viendo no es una relación con algún familiar, que podría ser, pero que aquí lo que es la casa de Libra, la casa 7, viene a hablarnos de esas relaciones como de socios, ¿vale? Ya sea, pues, laborales, ya sea, pues vamos a decir, de pareja. Entonces, pues con la energía de Scorpio claramente estamos viviendo un cambio muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, pero con cierta armonía también al mismo tiempo. Esto no quiere decir que se esté rompiendo, esto ya sea, también lo estoy diciendo que esto va a ser sí o sí, en alguna situación de relación, o sea, de una relación así de pareja, que a lo mejor, como te he dicho, esto es algo laboral, esto es algo con lo que, con la gente que hay a tu alrededor, que no es familiar para muchos, ¿eh? Es un cambio bastante grande, pero que al mismo tiempo se está dando con el fin de armonizarlo, ¿vale? O sencillamente que estás aquí, que hablas con una persona diferente a ti, muy diferente a ti, ¿vale? Cada uno, pues, oye con sus cosas y creencias y tal, pero esto te ha significado un cambio a la hora de adaptarte, de abrirte, vamos a decir, de encajar cosas nuevas con tu realidad actual. Y claramente esto va a significar o ha significado un cambio muy fuerte. Signo de Virgo, para otros de vosotros, yo por lo que estoy viendo es que vienes ya de una situación en la que has estado buscando el equilibrio con tus relaciones, en tus relaciones, como a lo mejor has ido apartando cosas, has ido apartando esas cosas que no te hacían llegar a sentirte muy bien. Y claramente con la energía de Scorpio aquí, no sé si ahora mismo estás con un cambio de humor, si en estos días has estado con un poquito de cambio de humor, porque es una energía intensa, pero también es una energía del FBI, muy FBI. Estás buscando, queriendo averiguar, queriendo ver, ¿vale? Pero que bueno, un 2 de copas aquí realmente sí que habla de esa armonía en tus relaciones. Mira, yo por lo que estoy viendo es que esto tiene que ver contigo claramente, signo de Virgo, que vamos a decir que esos ideales, porque es lo que tiene que ver con la energía del 8, de lo que es la casa 8, de Scorpio, esos ideales que se tienen en común con un grupo de personas o con una persona. Y claramente esto ha cambiado. Tú aquí tuviste que hacer mucho cambio, muchísimas energías. Esto es fuerte. Esto no es una cosa de que hay, mira, hoy que me aprecia hacer esto y lo otro y ya está. No, esto ha sido fuerte. Entonces, pues, en esta situación ha surgido alguien, no has coincidido con alguien que realmente tiene esos mismos valores o ideales que tú. Es una energía bastante bonita. Es una energía, la verdad, que complementa, vamos a decir así, o que aporta algo bueno. Vamos allá. Mira, empezamos. La energía del juicio. El diablo, que representa el signo de Capri, por si te dice algo. El 2 de bastos. Y la carta de Tauro, el Papa. Mira, con la carta del juicio es como que tenemos esas energías de dejar ir algo, de liberarnos de algo, de llegar a saldar alguna situación. Si tú tenías aquí algún tipo de papeleo en una relación o lo que sea, algo laboral o lo que sea, aquí como que ya se está arreglando, se está resolviendo. Una energía que se está dando, pues, claramente a tu favor. Lo que pasa es que aquí hay alguien, tú dices, no, no, yo ya solté, ya me desdice de esa persona o sencillamente de esa conexión. Pues ellos ven que no, porque lo que está regresando es que se está dejando dominar por sus deseos más ocultos, vamos a decir así. Mira, en el caso de que tú hayas estado o estás ahora mismo, como te he dicho, con las energías del FBI, queriendo buscar, queriendo averiguar, como si es en tu mente. Lo que estás ahí reflexionando es la curiosidad por lo oculto y queda oculto y nos está dando hasta que se dé este regreso. O sea, esa claridad nos está aportando hasta que se esté dando ese regreso liberador, ¿vale? Liberador, pero que lo que te trae, o sea, sí que te trae esa libertad, pero de la mano de una persona, vamos a decir, de un carácter complejo, obsesivo, abusivo. Una energía muy fea, la verdad, muy fea. Entonces, pues esto es lo que vamos a decir a lo mejor que tú estás, que no sé si realmente ahora mismo puedo estar en una relación, si ahora mismo puedo confiar en alguien aparte o a alguien nuevo, a pesar de que hay gente que te está diciendo confía, confía. Si es que ahora mismo hay alguien en tu vida o se está alineando a alguien que está a punto de llegar con una energía que invita mucho a esa confianza, pero puede que estés un poquito así, ¿sá? Entonces regresa a este ser y te deja ver que es único de su especie. Hombre, mujer, aquí da igual. Entonces, pues estas energías no regresan para nada bueno, pero que al mismo tiempo te abre tus ojos y te deja ver que es que esa situación tiene que ver contigo, no conmigo, no conmigo. Llámame loca. Pero que aquí hay alguien que, bueno, que quiere ejercer poder, autoridad en la vida de los demás, ¿vale? Porque en su vida realmente carece de esa autoridad y como que alguien disfruta muchísimo, disculpa la palabra, humillando a la gente que hay a su alrededor. Esto como si es que va por la calle y se tiene que reír de alguien para divertirse. Pero en el fondo, fondo es como que le da ese placer porque siente que tiene ese poder, ¿no? De humillar a alguien. En fin. Ay, de verdad. Signo de Virgo. Es una energía muy cargada de este señor o esta señora. Es muy fea, ¿eh? De verdad que es muy fea, feísima. Pero que bueno. Con la carta del 2 de Bastos, aquí estoy viendo como que va a haber ese cambio de actitud por tu parte. O ese hablar, vamos a hacer algo diferente. Voy a hacer algo diferente con mi vida. Voy a hacer algo nuevo. Y la verdad, por lo que se está viendo aquí, vas a tener esa ayuda. Esa ayuda de esa persona que está a tu alrededor. Siempre cuando tú sepas que es lo que quieres hacer. ¿Vale? Porque esta energía, este ser, este hombre o esta mujer, están muy amarrados por su karma. Y lo emplean para vivir. O sea que todos hemos estado muy amarrados por un karma. Entonces, pues como lo hemos llegado a sanar, a arreglar, poco a poco. Pero este ser es como que usa ese abuso a lo mejor que ha vivido de pequeño o de pequeña para, pues, abusar de la gente que hay a su alrededor. De pequeño o de pequeña, pues, que decían que era tonto y tal. Entonces, pues, es lo que está haciendo. Disfruta de la carencia. Causando la carencia en la vida de la gente que hay a su alrededor. Santo Dios. Esta persona cuida porque quiere volver a hablar contigo. Quiere una cita. Quiere un quedar. Quiere una cena. Vamos a quedar y vamos a hablar. ¿Vale? O está buscando una excusa. Una excusa para hablar contigo. Va a ser una excusa sin pies ni cabeza, sencillamente, porque tiene que hablar contigo. Pero que en realidad es como la típica energía de vamos a meter a algún tipo de mediador. ¿Vale? Un psicólogo, un psiquiatra para ayudarnos. Aquí se tiene que meter un milagro. Más que un psicólogo, ¿vale? Para ayudar en esta situación porque es algo que tiene que ver con ellos, no contigo. Entonces, signo de Virgo. Yo vuelvo a decirte, esto no tiene que ver contigo, sino con ellos. Una energía de fuego, probablemente. Aries, Leo, Sagitario. Y una energía que, buah, tiene que ver con su figura materna. Esto tiene... Yo no sé si es tu relación actual. O que ha pasado algo que ha hecho que esta relación cambiara. ¿Vale? O es tu jefe o es tu socio que está actuando de esta manera. ¿Vale? Entonces, pues aquí tenemos esta situación de... De cierto dogma también. O sea, que una persona que de verdad que... Con la que es... Déjale hablar. Déjale hablar. Porque si tú te piensas aquí que hablando con este ser se entiende... O se entiende la situación, estás... O haz lo que quieras, pero es lo que te dices que pierdes tu tiempo. Pierdes tu tiempo. La verdad. A ti por lo que estoy viendo, signo de Virgo, esta persona como que está allí. ¿Vale? Está allí, ya sea por A o por B. Está ahí. En tu vida, ya sea que tenéis hijos en común, ya sea tu socio, ya sea quien sea. A ti te veo realmente como que estás haciendo algo. Y puede, puede, por lo que te está diciendo. Aquí puede, Dios no quiera, que te pierdas algo hermoso que está sucediendo a tu alrededor. Pero, ¿vale? Porque estás muy liado, porque estás haciendo las cosas con prudencia, porque estás haciendo con pies de plomo. Como te he dicho, eso es lo que está sucediendo a tu alrededor. Es hermoso. La conexión con una persona como si es, vamos a decir, como si es, por ejemplo, que he conocido a una persona hermosa, buenísima. Energéticamente hablando, que físicamente pues también, para muchos. Y esa persona ya me comentó, a lo mejor, que no sé, que lleva muchos años, que se va de camping y tal. Y yo llevo una rutina, pues un poquito con el pie, que me absorbe muchísimo. Por lo tanto, pues no sé, querría yo escaparme de esto. Pues, porque estoy muy liado, porque estoy muy de esto. No me doy cuenta de que con este ser podía, pues hacer una escapada. Un camping o yo que sé, o lo que sea. Y te lo vas a pasar muy bien. Y te va a sentar muy bien. Porque estas energías que tenemos alrededor, hay que apartarlas. Hay que apartarlas de verdad. Porque lo que está llegando a tu vida, lo que está llegando a tu vida, vale, es una energía de quedarse por mucho tiempo. Quedarse por mucho, mucho, mucho tiempo. Tú sabes de ese socio, socia, que de repente, pues que se convierte en algo realmente hermoso, en algo realmente bonito en tu vida para siempre. Esto es precioso. Es precioso de verdad. Es lo más hermoso. Pero que tenemos aquí ciertos miedos, que tenemos aquí ciertas situaciones, que tenemos cosas que vividas recién. O puede que esto haya pasado hace 14 años. Lo que pasa es que todavía está muy vivo en tu recuerdo. Y ahora, pues que se está dando todo lo que se está dando es con el fin de liberarte. De liberarte, vale. Y para algunos, yo veo que a lo mejor estás acudiendo o estás yendo a hablar con una persona que entiende. De, no sé, de limpiezas o protecciones para algunos, como si es un cura, para que te ayude con esta situación. Porque quieres apartar o cortarle el camino a una persona para que no esté llegando a tu vida. O sea, con su vida, que le vaya bien bonito y que le toque el euro millón y que se vaya. Pero hacia ti, que no tenga acceso. Y no va a tener acceso porque yo veo que la energía de este ser se vuelve loca. Peleando, luchando para regresar, pero como que hay mucho, no sé, hay una energía un poquito que te cubre. Una energía de mucho miedo. Para la gente que su madre ya no está en esta tierra o su abuela materna. Y en este caso, pues lo siento mucho. Es esa señora que te protege. Muchísimo. Muchisísimo. Vale. Que te guía, que te ilumina el camino y que te custodia. Es algo divino. Así que en el caso de que tengas en tu mente hacer algo así, hazlo porque realmente te va a salir bastante bien. Y yo vuelvo a decirte, lo que hay en tu vida, puedes dejarlo escapar. En el caso de que estés muy atento, demasiado atento. Y cuando decimos demasiado, es como el que nos entera de lo que está pasando a su alrededor. Y es algo hermoso. Que puedes dejarlo escapar. En el caso de que no te des... De que digas, no, que me da igual. Pues vas a dejarlo escapar. A pesar de que es algo por destino. Por destino. Como que ya está. La justicia o el karma que hace justicia y atrae hacia alguien realmente que va a poner en esta relación laboral, romántica, lo que sea. Que va a poner aquí lo que tú ya hiciste alguna vez. ¿Vale? Por lo tanto, en el caso de que quieras, déjate ayudar. Y yo veo que, de verdad, ¿eh? Yo te digo lo que veo. Hazte el loco, hazte la loca, hazte el que no se entera. Esa persona está en tu vida por destino. ¿Vale? Hay una unión álmica. Álmica o llámala como tú quieras. ¿Vale? Pero es una conexión increíble. Hermoso. Tu mensaje del universo, signo de Virgo. Te está diciendo que lo que realmente es tuyo. Lo que tiene que ser tuyo. ¿Vale? Ya está hecho. Ya está hecho. Ya está de camino. En el caso de que no haya llegado esa energía ya. ¿Vale? Y lo que nunca tuvo que ser tuyo. Pero que por A o por B que nos hemos aferrado, nos hemos esforzado y hemos querido y tal. O alguien aquí está obligando o está llegando a forzar esta situación. Te está diciendo que se está alejando de ti. Con el tiempo, todo va a tener cierto sentido. Porque es lo que te he dicho. Cosas con el fin de liberarte, pero con una energía fea suya. ¿Vale? Por lo general te está diciendo que de momento deja las confusiones o deja parte de esa confusión. ¿Vale? Y vive la vida de manera plena. Vive el aquí y el ahora de manera plena. Con un ocho de oro tú no estás viviendo tu vida de manera plena. O sea, dicen en el aquí y el ahora. Porque es una energía como de la hormiga atómica. Que está ahí pico y pala, pico y pala. A trabajar, a trabajar. Pero quizá necesites de una pausa por lo que te está diciendo aquí. Te está diciendo no vivas tu vida con eso de seré feliz cuando consiga cierta cosa. Y que lo seas ahora mismo. Ha llegado este mensaje, Virgo. Yo creo que ha llegado de manera bastante clara. O sea, que empieces a vivir esa felicidad y la vida con gracia en el aquí y el ahora. Porque cosas hermosas están sucediendo a tu alrededor, claramente. Pero tú no lo ves. Porque estás aquí muy queriendo lograr algo. Queriendo pues llegar a mejorar tus habilidades. O mejorar tu vida económica, laboral. Que se te va a dar todo, absolutamente todo. Pero disfruta de tu vida. Un poquito que hay gente que daría lo que fuera por un día más de vida. Así que, Virgo, esta ha sido tu lectura. Déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao.